El programa de la Universidad de México Toda la noche estén ahí. ¡Eso es fuerza! ¡Eso es fuerza! ¡Así mismo! ¡Míralo al mar! ¡De lado a lado! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nadie aguanta media cancha! ¡Nadie aguanta media cancha! ¡Nadie! ¡Alsa la cabeza! ¡Fígalo de nuevo! ¡Viva! y no te aguanta nadie nadie te va a aguantar el descanso si viste con la fecha de vida o cae el agua sacalo, el marco de ida, el gano, baja la cobra y sacalo gano, lo peca arriba, lo peca arriba, lo peca arriba, lo peca arriba si viste con la cabeza, el gano, lo peca arriba, el gano, el gano, la bano, la bano arriba, 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 suelta, un gol ¡Fuelto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aremos! ¡Gracias! 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 son los locales 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 Gracias por ver el video.